Les pedí a mis alumnos que dibujaran a Pikachu por un punto extra. Apenas un poco de agua. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.